Por la diferencia de un voto, seleccionaron al diputado Fernando Carrillo como el nuevo jefe de bancada del partido Cambio Democrático en la Asamblea Nacional. El mismo obtuvo 13 votos mientras que Noriel Salerno logró el apoyo de 12 de sus colegas en una votación secreta, así lo manifestó Sergio Galvez, presidente de la Asamblea Nacional. Galvez también se refirió a la conformación de las diferentes comisiones que deben estar listas esta semana. Entre los nuevos retos del jefe de bancada, Fernando Carrillo, están tratar de armonizar los trabajos que se deben realizar en un año preelectoral en cuanto a la agenda legislativa y las aspiraciones de los diputados por reelegirse. Con cámara de Eduardo Dutari para laopinionpanama.com, Helen Vázquez.